Va con un poco de broma y un poco en serio. ¿Qué vas a hacer esta tarde, Leo Simonuti? Buena mañana, ¿cómo estás? Hola Fabián, buen día, buena mañana, ¿cómo están todos? ¿Cómo está la mesa? Hola Leo, ¿cómo estás? Buen día. Hola Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? Muy bien. ¿Qué hacemos hoy a la tarde? Nosotros con la agenda disponible para una reunión que esperemos que se haga y un poquito para contarles ¿Por qué todo esto? La realidad es que el miércoles de la semana pasada estando yo fuera de la ciudad me llama el presidente, 7 y 20 de la tarde en punto para invitarnos a una reunión para el día viernes de la semana pasada pero que él no podía porque tenía un viaje de negocios ¿La podemos hacer mañana jueves? Me dice, no, le digo, yo estoy justamente de viaje pero le puedo enviar a representantes de mi agrupación No, dice, tendríamos que hacerla la semana próxima en todo caso porque fue así tendríamos que hacerla la semana próxima en todo caso Mire, yo regreso el martes a última hora a Santa Fe, el mismo martes si quiere me voy para donde sea necesario y hacemos la reunión no, martes no va a poder ser porque el señor Martino Martín no va a estar en la ciudad martes y miércoles viaja así que podríamos hacerla el jueves a las 18 horas en mi casa yo le dije que no tenía inconveniente pero que por favor reconfirmemos en el inicio de la semana así fue la charla que mantuvimos con el presidente y obviamente primero que no sé dónde vive el presidente segundo que no sé si la hora después de casi 8 días después se mantiene y obviamente creo que el lugar adecuado para tratar temas institucionales de unión no tiene que ser la casa del presidente tiene que ser nuestra casa que es el club así que así es la situación por eso yo lo que estoy esperando es que la charla telefónica que mantuvimos que tal vez pueda estar grabado o no no de mi parte pero básicamente es así si decís esto último es porque sabés que está grabado no, algún comentario no, no pero la verdad que no lo sé Eduardo, sinceramente yo una sola consulta porque además no tenemos mucho tiempo vos recién dijiste si yo no entendí mal que la invitación era para este jueves en la casa de Spahn en la casa de Spahn y vos dijiste que no tenías problema yo lo que le dije que reconfirmemos obviamente fue una charla telefónica en ese momento y que reconfirmemos el lunes obviamente luego de esa charla que duró creo que dos minutos no más que eso yo obviamente me pongo a pensar temas institucionales se tienen que resolver en la institución en nuestra casa no está dado el clima no está dado el clima Leo para la Unión me parece no te comentaron Leo en esa charla que tuviste la semana pasada no te comentaron que se están haciendo algunas refacciones en la sala de sesiones allí en el club sí estoy al tanto por lo particular pero la comisión directiva ¿dónde se reúne? según tengo entendido hasta se ha reunido en la pensión el IPEI debe tener una sala de reuniones también creo que la institución es grande en el malvichino también hay sala de reuniones me parece que corresponde hacerlo en nuestra casa estoy estoy de acuerdo con todo lo que decís ahora yo recién lo planteaba y te lo quiero plantear a vos sé que por allí quizás nos estabas escuchando que me parece que este momento de unión es un momento que requiere y necesita de ustedes necesita de la unión de los unionistas y fundamentalmente uno personifica en el presidente fundamentalmente gran responsable desde el punto de vista institucional y también en ustedes que en definitiva los tres grupos opositores fueron los que consiguieron la mayor cantidad de votos en las últimas elecciones ¿no te parece que se tendrían que por allí evitar algunas situaciones ponerse de acuerdo de última levantar el teléfono Leo llamalo por teléfono al presidente o a quien sea para reconfirmar vos y quedarte tranquilo de que las reuniones son las 19 como si sé que otras agrupaciones lo saben a ver yo voy a esperar hasta el mediodía una o dos de la tarde si no tengo la llamada del presidente seguramente lo vamos a llamar pero también es cierto y me consta que hay gente de la comisión directiva que está escuchando tu programa le está escuchando el programa de ustedes y también no nos olvidemos que es el presidente que nos invita que además no tenemos el temario de lo que vamos a charlar se supone que vamos a llamar vamos a hablar de memoria de balance de asamblea de la situación del fútbol se supone también por declaraciones que hizo en otro medio pero seguramente que lo voy a llamar pero cuando dicen la reunión se está es a las 19 que inicialmente la charla fue a las 18 en la casa de Spank y yo no sé dónde vive y que la agrupación Tate Campeón sabe qué se hace bueno que nos digan cuál es el problema nosotros vamos si él nos llama yo lo voy a llamar y si no iremos al club si nos llama no lo sé pero la realidad es esa pero a ver convengamos que cuántas veces el presidente incluso a ustedes le dijo una cosa y después terminó llevando adelante otra pero no lo personalicemos cuántas veces el unionista le dijo que iba a hacer determinadas cuestiones ni tampoco las hizo tal vez por temas de agenda por temas de financiamiento en el caso de Unión pero la verdad como lo vengo diciendo desde noviembre del año pasado toda nuestra agrupación hasta le hemos llevado nuestros proyectos o sea nosotros estamos a disposición de Unión la vez pasada y quiero poner esto en diciembre que nos reunimos en el club que también nos reunimos con el presidente fue Rosso el contador Rosso el que se comunicó conmigo me habló por teléfono me mandó por escrito la reunión se hace en el club a tal hora los esperamos para hablar de tal y tal tema en esto fue una charla del presidente pero fue el miércoles de la semana pasada quedamos que entre lunes y martes reconfirmábamos porque pueden pasar cosas fíjense todo lo que pasó en estos ocho días pero insisto estamos a disposición yo lo voy a llamar al presidente posterior al mediodía si él no me lo confirma y veremos qué pasa pero estamos a disposición pero es obvio es una situación que a todos nos tiene preocupados como esta unión hoy así que bueno fuiste convocado la semana pasada estás esperando la reconfirmación y obviamente vas a ir obviamente que vamos a ir y obviamente vamos a ir dos personas de la agrupación como corresponde e insisto que se tiene que hacer en el club y por otro lado no conocemos donde vive Spahn tal vez alguno lo conozca de ustedes pero yo la verdad no sé donde vive el presidente Spahn pero tiene que ser en nuestra casa tiene que ser en unión para resolver temas institucionales como corresponde pero eso no es excluyente para ustedes para mí es muy importante pero a ver somos cuatro agrupaciones y tres agrupaciones dicen que hay que ir a la casa del presidente vamos a hacer lo que diga la mayoría es obvio te mando un gran abrazo Leo bueno muchísimas gracias un fuerte abrazo para todos chau Leo chau chau chau